Vamos al punto, hoy tenemos un programa muy internacional. Empezamos con Nicaragua. Cuando el expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, habla, generalmente hace noticia y esta vez esperamos no será la excepción. En Nicaragua hay elecciones presidenciales en noviembre. Daniel Ortega, el actual presidente, es el favorito según una encuesta de Gallup. Y Alemán va en tercer lugar después de su consuegro, Fabio Gadea. Ahora, la pregunta es si Alemán podrá ganar y regresar a la presidencia. Él fue presidente de 1997 al 2002. Luego fue condenado a 20 años de cárcel por corrupción por tratar de robarse 100 millones de dólares. Pasó varios años en prisión en su casa y luego un juez desestimó los cargos en su contra. Hoy Alemán quiere volver a ser presidente y él nos acompaña vía satélite desde Managua. Señor Alemán, gracias por hablar con nosotros. Gracias a vos, Jorge, y muy buenos días a todos tus audiencias a nivel mundial. Señor Alemán, me sorprende que usted esté haciendo campaña electoral. ¿No debería estar usted en la cárcel? No, Jorge, vos mismo en tu libro lo que yo vi en la página 77, bien claramente decís que fue uno de los pocos presidentes latinoamericanos que presentó con toda diafanidad su declaración de bienes. Lo que sucedió en ese periodo después de mi dejada de la presidencia fue un trama político para que evitaran que Arnoldo Alemán, un hombre que en 6, 5 años había hecho lo que ningún otro presidente había realizado en Nicaragua, obras y no palabras, volviera constitucionalmente en el 2006 a ganarle al dictador Daniel Ortega. Eso fue lo que sucedió, no sucedió corrupción. Hubo una demostración que durante mi periodo más del 5.2% fue el crecimiento del Producto Interno Bruto y hubo un año. Pero no estamos hablando de eso, señor Alemán. Estamos hablando de los cargos de corrupción en su contra. Usted lo condenaron a 20 años de prisión. Si las acusaciones en su contra no son ciertas, ¿por qué la embajada norteamericana en el 2004, en un comunicado, habló de que le confiscó 3 millones de dólares, el gobierno de Panamá le confisca 10 millones de dólares y lo acusan concretamente, Estados Unidos y Panamá, de corrupción y de lavado de dinero? Esas son las acusaciones. Son una solemne mentira, Jorge. Vos mismo podés ver que un tribunal de Atlanta, el gobierno de Estados Unidos está mintiendo, por unanimidad, resuelve la inocencia de Arnoldo Alemán y nos devuelve. No lo que vos decís, lo que teníamos depositado mi hermana mayor, que en paz descanse, Amelia, para la educación de mis hijos no pasaba de medio millón y eso nos lo devolvieron íntegramente junto con sus intereses. Y si hablan de lo de Panamá, fui sobreseguido en Panamá. Y si hablan de Nicaragua, fui sobreseguido. Lo que dicen es, habrá habido un pacto, entonces yo hice pacto con George Bush porque en Atlanta me absuelve. Hice un pacto con Martinelli porque en Panamá me absuelve. No, Jorge, fue un trama político para evitar que Arnoldo Alemán regresara como va a regresar este 6 de noviembre a ganar. Y quiero aclararte algo, Jorge. La Cisgalo que ustedes tienen allá no es la Cisgalo de aquí. Aquí es un engaño, una mentira de una persona que reside en Costa Rica y que ocupa la membresía o el nombre de Cisgalo. Y si vos decís que ocupo el tercer lugar, precisamente hace tres días salió una nueva encuesta en donde aparece cómo vengo creciendo y cómo estoy en segundo lugar. Y cómo el PLC, el verdadero liberalismo, está posesionado de un segundo y bien definido segundo lugar. Señor Alemán, usted nos está dando su versión de los hechos. La realidad es que fue condenado a 20 años de prisión. ¿Qué autoridad moral tiene alguien para regresar a la presidencia después de haber sido condenado por corrupción? El darte los ojos, el darte la cara, el no haberme ido a pesar de haberse ofrecido la embajada de España por el ingrato de Enrique Bolaño y la embajada de Portugal. Arnoldo Alemán, el que no lo debe, no la teme y aquí me he quedado y me voy a quedar. Y tengo la valentía porque sencillamente, escritores como vos, muy claramente lo decís en tu página 77 en el libro, lo que vi, que Arnoldo Alemán ha sido uno de los pocos presidentes latinoamericanos que había presentado toda su declaración de bienes. Es cierto, y luego lo acusan de corrupción. Y jamás, jamás han podido presentar una sola prueba y por eso he sido absuelto en los tres lugares donde me quisieron perseguir algún proceso y en los tres he sido absuelto. Déjeme tratar una vez más. ¿Hubo algún tipo de pacto con el actual presidente Daniel Ortega? El pacto aparentemente fue el siguiente. Usted le permitió a Ortega regresar a la presidencia bajando en la asamblea a 35% el voto necesario para él poder llegar a la presidencia. Y a cambio de eso, a usted lo liberan, lo sacan de la cárcel. No pasa 20 años en la cárcel. ¿Qué pasó? No, no es cierto, Jorge. Primero, antes de haber tenido aquí la absolución, como te vuelvo a repetirla, tuve un tribunal federal de Atlanta. Y el pacto que vos decís, si hubiese existido, no tendríamos lo que estamos haciendo los verdaderos demócratas, impugnando por nulidad total y absoluta la candidatura de Ortega. Hubiese habido reforma en la constitución y no la hubo. Lo que sencillamente se dio, y no es el 35% con lo que se gana una elección, es el mismo porcentaje que tiene la hermana República de Costa Rica, que es el 40%. Lo que llegaba a Ortega al poder es la maldita división del Partido Liberal. Si se hubiera sumado Eduardo al doctor Rizzo en ese año 2006, unidos, hubieran sacado el 55% como saqué yo, el 52 en el 96, unidos al liberalismo. El PLC en el 2001 con Enrique Bolaño el 56%. No, Jorge, no son los porcentajes. ¿Qué tal que el que hubiera sacado el 38% hubiera sido el niño bonito de los americanos, Eduardo Montalegre? ¿Quién sería el presidente con el 38%? Eduardo, no es el porcentaje, es la unidad como la va a tener ahora el pueblo de Nicaragua. Pero, unidos, vamos a votar todo en la casilla 1 del PLC, el verdadero liberalismo. No sé qué tan unidos su consuegro Fabio Gadea le ha pedido que usted se retire para que los votos de la oposición se vayan a un solo candidato. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no se retira? ¿Cuántos años tiene, señor Alemán? Sencillamente porque poner a manejar una empresa como un país, a una persona que se le olvida cada rato, que ya tiene ochenta y tantos años, es una mala creanza más de Eduardo Montalegre que cree que porque la estrella del norte lo dirige, él debe ser el presidente o nombrar a la persona que él quiere. Yo invito a mi consuegro a que así como ha estado trabajando con el PLC, quince años como parlamentario centroamericano, en donde tuve a sus hijos y he tenido a toda su familia trabajando dentro del Partido Liberal, que sume sencillamente hoy tener a una persona de ochenta años sin un plan de gobierno y dirigido atrás con un radical marxista, estalinista como es el mundo de Arquín, el pueblo de Nicaragua va a votar unido el 6 de noviembre por el verdadero liberalismo, por el PLC que dirige un hombre que fue injustamente condenado, procesado por un juez sandinista y absuelto por un tribunal de justicia de los Estados Unidos y por un tribunal de Panamá y la misma Corte Suprema de Justicia de Managua, la Corte Suprema de Justicia de Managua, un sobresedimiento definitivo. ¿Cuántos años tiene usted? 65 años y como nuevo. Bueno, eso me llama la atención porque cuando usted estaba en la cárcel, usted le dijo a un juez que estaba muy enfermo y por eso le permitieron ir a su casa y ahora me está diciendo que está muy bien. Hay algo raro ahí, ¿no? He perdido 88 libras y por eso es que te digo que estoy como nuevo. Es como vos que ahora que cada rato tenés unos nuevos amores, entonces también te rejuveneces, Jorge. Así que cada uno cambia, tiene derecho a cambiar. ¿Me puede criticar como quiera a nivel personal? Igual le voy a hacer haciendo las preguntas difíciles, me parece que esa es mi responsabilidad y estoy aquí precisamente para eso. Y termino con esto. No, y la mía también, yo admito todo, toda bola dura, pero sencillamente al decir, si vos me podés curar definitivamente la diabetes, la necrosis de la cabeza de fémur mío, la hipertensión cuando tenía los 280 libras, muy distinto a como estoy hoy, por eso es que te digo, 65 años y me siento muy bien. En el 2007 tuve una entrevista con usted, la última, y usted me dijo, literalmente cuando le pregunté, usted quiere regresar a la presidencia, quiere volver a ser presidente, y usted me dijo, déjame vivir tranquilo. ¿Por qué cambia? ¿Por qué dice en ese entonces, en el 2007, no quiero ser presidente y ahora sí? Porque el único que le puede y le va a ganar a Daniel Ortega se llama Arnoldo Alemán, porque el pueblo de Nicaragua, allá en lo profundo de la montaña, sabe que el único hombre que hizo obras, que construyó escuelas, centros de salud, vías de penetración, que hizo que la producción se multiplicara, se llamó Arnoldo Alemán, y así vamos ahora, a diferencia del 2006, la base, el pueblo a votar unido en la casilla 1. Señor Alemán, le agradezco que hable con nosotros, llevamos muchos años conociéndonos, y sabe que estas entrevistas nunca son fáciles, pero siempre agradezco que acepte hablar con nosotros. Igual Jorge, yo soy un demócrata, he sido, soy, se ve, y por eso digo ahora y le digo al mundo, me entristece muchísimo cuando países que a nosotros nos exigían una transparencia total y completa, ahora admitan a un dictador que sin reformar la constitución, que con simple decreto y con remedio de sentencias dictadas por su propio magistrado, pretenda, violando las leyes, violando la constitución, pretender ser nuevamente candidato. Señor Alemán, gracias por hablar con nosotros. Arnoldo Alemán, candidato a la presidencia en Nicaragua.